Ya son las 9 de la mañana, 8 y 57 minutos de la mañana y en este segmento de la voz de los expertos hemos decidido llamar al comisario Félix Díaz, representante de RAPAC Seguridad, para conversar sobre un tema que ha sido muy polémico desde el momento en que empezaron a manejarse o a fluir divisas dentro de los condominios. Ya sabemos que el tema de la tenencia de dinero efectivo a manos del administrador o de la junta de condominios dentro de sus viviendas o de las oficinas pues trae algunos inconvenientes y que tiene que ser previsto. Debe haber un plan de seguridad y deben haber algunas recomendaciones para evitar lo que hemos visto en algunos edificios muy lamentables donde han incursionado personas armadas y han cometido atracos y han cometido situaciones muy deplorables. Así que le damos la bienvenida al comisario Félix Díaz. Muchísimas gracias comisario por aceptar esta invitación. Buenos días, buenos días. Saludos a toda la audiencia y bueno, encantado de estar nuevamente con ustedes y bueno, dispuestos a, por supuesto, a colaborar en cualquier orientación que nosotros podamos brindar y más en el tema de la seguridad que es donde nosotros nos desenvolvemos, el tema que siempre tocamos día a día. Comisario, ¿qué recomendaciones podemos darle a quienes nos escuchan para el buen manejo del efectivo y evitar que puedan ser objeto de atracos dentro de sus propias viviendas? Porque ya lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, este es un tema que lamentablemente nos tocó, le tocó a los condominios y nos ha tocado a todos manejar de manera abrupta, ¿no? Fue un tema que se suscitó y a través del cambio en la economía, de algunas influencias económicas y bueno, tocó aplicar algunas medidas para poder los condominios mantenerse y poder subsistir en la preparación y en la administración de los condominios. Es delicado el tema porque evidentemente trae muchas complicaciones. Trae complicaciones por el manejo de efectivo, ese manejo de efectivo tiene que ser muy minucioso, muy delicado, muy resguardado y entonces es en ese momento que se complica. En inteligencia se maneja mucho el término de compartimentación de la información, que no es otra cosa sino dar la información a quien en realidad la requiere, la necesita. Y en este tipo de condiciones, de dinero en efectivo, evidentemente esta información tiene que ser resguardada y dársela a quien en realidad la necesita. ¿Por qué? Porque esto puede generar evidentemente alguna filtración de información que puede conllevar a hechos delictivos, a incursiones en residencias y entonces ahí se complica la situación porque no solamente pudiera suscitarse el robo, pudiera darse una situación de rehen, pudiera darse un homicidio porque de repente los antisociales entran de manera agresiva y no tienen lo que ellos desean. Entonces no es solamente el robo, es lo que se genera a raíz de ese robo y todo lo que pudiera venir de ese robo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de ese dinero y más que el manejo del dinero es la información relacionada a ese dinero. Creo que tiene que ser muy reservada, de manera muy reservada y que muy poca gente sepa dónde esté ese dinero para evitar la filtración de la información que es lo primordial en este sentido porque a la residencia entran personas que de una u otra manera están vinculadas a la residencia o tienen alguna información de la residencia porque para eso debe existir un buen control de acceso. Entonces esa parte es muy alicada. Yo recomendaría, por supuesto, ya se están activando varios mecanismos financieros, cuentas bancarias para personas jurídicas y personas naturales en divisas, yo recomendaría a los condominios empezar a hacer esas diligencias y si necesitan hacer algún tipo de transacción, ya sea en dólares o en bolívares, deben utilizar los mecanismos financieros, transferencias, tele, algún tipo de mecanismo que evite la cantidad de efectivos en alguna residencia, en algunos condominios. Es muy delicado y eso es un tema bastante complejo por la diversidad de temas, por la diversidad de acciones que tienen que tomar los condominios y muchas veces dinero efectivo en bolívares tiene que ser cambiado en divisas para poder mantenerlo. Entonces, bueno, es un tema delicado y aconsejaría eso, utilizar los mecanismos financieros que tienen ahora disponibles para poder aliviar esas cargas. Y por supuesto, si ese dinero está, deben resguardarlo lo más posible y tratar de que la información no se filtre, o sea, manejarla muy secretamente y en un grupo muy reducido. Porque, repito, la filtración de la información puede generar ese tipo de delitos. Y si eso se comete, evidentemente el delito se llega a consumar. Por supuesto hay que denunciar. Hay que denunciar ante las autoridades para poderle darle un aspecto jurídico y una investigación penal a lo sucedido para poder también justificar muchas cosas ante las autoridades y ante la propia junta del condominio y los dueños de residencia para justificar esa acción. Entonces, bueno, recomiendo utilizar los mecanismos financieros que están en estos momentos en la palestra pública. Recomiendo resguardar la información, la compartimentación de la información de dónde reposa este dinero, quién lo tiene. Ser muy rigurosos con esa información. Y también recomiendo que si de consumar es un delito, por supuesto tienen que denunciar ante las autoridades competentes. Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Iríganse allí. Este es el cuerpo que lleva la investigación penal en el país y ahí es donde tienen que formular su denuncia. Sin desconfianza, sin miedo, porque evidentemente los cuerpos de seguridad están para ayudar a los ciudadanos y más cuando son víctimas de un delito. Comisario, fíjense qué importante lo que usted acaba de decir respecto de no dar informaciones. Antenoche yo estuve en una asamblea de copropietarios a la cual asistí como moderadora y me llamó mucho la atención que la presidenta dijera bueno, entregamos estas cuentas y tenemos un superávit de 2.000 dólares que está en nuestro resguardo y en nuestra casa. La verdad es que yo me alarmé cuando ella dijo eso y después le dije, oye, mire, yo quisiera que cambiaras esta información. No todo el mundo tiene que enterarse dónde está el dinero, ¿no? Que pudieran a lo mejor ustedes, dos o tres personas, dividirse la cantidad y que no estén todos en un sitio. Pero me alarmó muchísimo esta información. Y usted lo acaba de decir, o sea, no todo el mundo debe manejar esta información. Ahora, si es una cosa, comisario, se produce el hecho y también hay un caso de un condominio aquí cercano a la ciudad de Valencia se produce el hecho, se llama al cuerpo de investigación pero ellos quieren exigirle a la empresa de seguridad que respondan por lo ocurrido dentro de la casa de una de las personas. Y resulta que la empresa de seguridad no sube a los pisos solamente está en las puertas de acceso, no tiene acceso hasta los pisos de arriba. Y hay ese conflicto. ¿Son responsables las empresas de seguridad de lo que pueda ocurrir en la casa de una persona? Como un atraco, en este caso fue un atraco y los amarraron y los dejaron a todos amarrados. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa que presta los servicios de seguridad privada? Bueno, esta es una excelente pregunta porque eso lleva muchas, muchas aristas. Desde el inicio de la actividad delictiva, desde el inicio de la acción hasta la consumación del delito como tal. Las empresas de seguridad cuando reciben un servicio ellos hacen un inventario en las instalaciones. Evidentemente dentro de un apartamento la empresa de seguridad no tiene acción ni tampoco puede saber qué existe y quién existe dentro de un apartamento. Tampoco está en conocimiento la compañía de seguridad si en ese apartamento existen monedas extranjeras, prendas de valor, X o Y cosas, ¿no? Entonces, eso también está fijado en la contratación de la empresa de seguridad. Si yo contrato una empresa de seguridad que me garantice a mí un seguro para cualquier eventualidad siniestro o algún tipo de acción delictiva, tengo que establecer claras las condiciones de contrato. Y evidentemente ninguna empresa de seguridad va a asegurar nada que se encuentre dentro de un apartamento porque no tiene acceso a ese apartamento. No sabe que existe allí. Es una violación a la privacidad. Entonces, es imposible que la empresa de seguridad asume esa responsabilidad porque no tiene ningún tipo de acción allí dentro del apartamento. Claro, porque justamente cuando nosotros contratamos los servicios de seguridad para las áreas comunes y las áreas comunes no tienen nada que ver con los bienes privados. Bueno, no, quería hacerle esta pregunta porque sabes que cuando ocurren estos hechos lo primero que la gente voltea bueno, ¿y qué pasó con la vigilancia? ¿Dónde estaban los vigilantes? Pero no se dan cuenta que ellos también son corresponsables de su propia seguridad, de mantener las puertas cerradas, de reforzarlas, de no permitir el acceso a personas que no están autorizadas. La seguridad es una responsabilidad compartida que no solamente descansa en la empresa de seguridad sino también en los propietarios y en los visitantes. ¿Es así? Correcto. Y es un tema que evidentemente tienen que tratarnos en junta de condominios y toda la comunidad porque el apoyo y la colaboración que genera la comunidad a la empresa de seguridad es vital. Nosotros como empresa no podemos llegar apartamento por apartamento y decirle, mire, por favor, cierra la puerta, no puede dormir con la puerta abierta. Mire, por favor, cambie el cilindro. No. Cada quien tiene su responsabilidad y tiene que resguardar su bien. Evidentemente la empresa tiene una responsabilidad general de un área común, de un área de instalación común. Pero por apartamento, cada quien tiene que ser responsable de su seguridad dentro de su apartamento. Entonces, es un tema que sí, genera mucha controversia porque muchas veces piensan que las empresas de seguridad deben subsanar algún daño que se produzca dentro de un apartamento. No. Son cosas totalmente distintas y van establecidas en una contratación. Es así. Así debe ser. Lo que sí hay que establecer muy bien es el grado de responsabilidad de la vigilancia al momento de cometerse un hecho punible. Eso sí hay que investigarlo porque para eso es importante la denuncia. Para eso es importante que el condominio denuncie para que la investigación sea amplia y, por supuesto, abarque también a la compañía de seguridad para establecer responsabilidades. Ojo, responsabilidades del tipo penal. ¿Correcto? Así es. Así es. Bueno, comisario, muchísimas gracias por su experiencia compartida porque realmente para nosotros es muy valiosa. Otra pregunta que le quiero hacer. La recomendación de tener cajas fuertes puede ser una ventaja, una desventaja, se hace mucho más agresiva la inclusión del atacante o hay que procurar que esa intervención sea rápida y puedan salir lo más pronto posible de la caja. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Las cajas fuertes son necesarias en muchos casos y en muchas residencias se usan para resguardar armas de fuego, para resguardar prendas efectivos. El problema no está en la caja fuerte, el problema está en la información que genera de esa caja fuerte. O sea, yo como persona, una caja fuerte tiene que ser resguardada y en un sitio, evidentemente, que no levante ningún tipo de alerta que existe una caja fuerte. Y tampoco está diciendo que tengo una caja fuerte. O sea, eso es parte de la cultura que uno tiene que tener en materia de seguridad. Aquí radica todo en la información, en el manejo estratégico de la información. Ya lo vi. Bueno, le agradezco ahora sí muchísimo. Gracias por aceptar la invitación. Que tengan muy buenos días. Y bueno, esperamos tenerlos en otras oportunidades cuando requiramos la opinión de un experto como usted. Seguro. A activar sus órdenes. Buen día para todos. Saludos. Que tengan muy buen día.